hola a todo el mundo bienvenido a la let's play overdrive break en el último episodio nos enfrentamos al black cane de tabby que nos saque la revancha si tiene un peluche dragonite porque por supuesto que es un peluche dragonite hoy vamos a ir en dirección a burgos la ciudad de los secretos ir a la españeta profunda nivel 25 30 eeuuu que ha pasado aquí no es mucho las noticias eh cállate no te he preguntado a ti eso es la españeta profunda melisa las regiones alejadas de la costa y las más pobres la gente poco a poco fue mudándose a otras regiones más ricas principalmente a madrid y barcelona y cuanta menos gente quedaba menos interés tenían los gobernantes de mejorar la calidad de vida de la zona después de todo porque iban a gastar dinero que no podrían recuperar eso es terrible lo es los políticos son todos unos cerdos que se lo piensan en sus bolsillos y con esa mentalidad se la piedra se pudre y os les da igual mientras no les afecta los bolsillos debido a los niveles de pobreza de la zona seguramente nos encontramos con muchos bandidos vaya más que un cuidado este es el mapa que existía ya para ir a bilbao para ir a bilbao no para ir a burgos no recuerdo haberlo modificado y solo modifique fue poquito ahora dato anecdótico este mapa iba a tener niebla de guerra y aquí fue cuando katy deseando el juego vio y yo pude presenciar el problema que suponía la niebla de guerra generaba muchísimo lag la niebla de guerra hay dos cofres hay dos cofres no solo un cofre vale team shinta irá por el cofre y el otro team irá por el otro lado shinta irá con nabi mismo shinta y nabi van hacia este lado no hay nada de viento verdad hay fuego por eso quizás el lugar de shinta sea mejor enviar a rimble ya que también tiene gantúas debería llevar un segundo healer ese team y los otros cuatro katy para darnos defensa venga con ese tiramos ¿Vale? ¿Este equipo va por los cofres? El otro equipo se encarga de reventar cabezas. ¿Cómo es? ¿Qué es eso? ¿Vale? Xaviz era el healer del otro equipo. ¿Vale? ¡Lo has visto! ¿Vale? ¿Vale? ¡Vale? ¡No, no! Pero, si, no lo he visto, ¿vale? ¡Vale! No, 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 no. No tengo tiempo para liberar a los personajes. ¿Qué tenemos por aquí? Agua, tierra, fuego... Hay uno de cada, ¿eh? Vale, Melisa... Baitea. Baitea, Melisa. Xavi, quédate aquí para curar, proteger a la reina. Y el táctico. ¡Snipe! Y por eso quería dos healers en ese lado. ¡Yoink! Ahora Kurina puede curar. Y este grupo sigue avanzando. Mientras tanto, por aquí... No tan grande. El Dish va a seguir matando todo lo que se haga por delante. ¿Tenéis esta magia? Si no, seguiré usando todo lo físico. ¡Ensa! ¡Aquí está! ¡Lizavi, Cura! ¡Lizavi, Cura! ¡Oh, Dios mío! ¡Ohhh! ¡Eso podría haber hecho mucho daño! ¡Podrían haberme matado a Melissa! Si hubiese tenido el peor ARENG posible en un SMP por 44. Cuatro. Fuerza, habilidad, velocidad, suerte, nivel de arma. Elisa, ¡bonquéalo con Flame Derive! El KT, acabado. ¡Punto Flashing! ¡Ya lo que viste! ¡Nos vemos! ¡No, claro! ¡Suscríbete al canal! ¡Tiong! ¡Suscríbete al canal! ¡Puedes conseguir más! ¡Gebete al canal! ¡De acuerdo! Es que os movéis muy lento. Pero podéis hacerlo, si queréis. Y la idea es que hubiese niebla de guerra, con lo que había que ir con mucho cuidado. Pues es que hacía el mapa injugable. Con lo que se quitó la niebla de guerra. A ver, tierra... Agua... Fuego... De hecho, esta es una mala posición. De hecho, esta es una mala posición. Por este tonto árbol... Por que viene el de tierra... Ah, no, ese es el de agua. ¿Cree que era el de tierra? No, el de tierra es el del medio. Y va a llegar también. ¿Por qué viene el de tierra...? ¿Ese puede volar...? ¡Uuuh! ¡Windoflasic! ¡Windoflasic! ¡Au! ¡Yoink! ¡Una HP! ¡Yip! ¿Vale, ahí tenemos un pajarraco de esos? ¿Qué elemento es...? ¡Tierra! ¿Vale, es manejable con este equipo? Por algún motivo creí que era otro elemento. Pero si es tierra... Se pueden encargarse sin problema. Deberían poder encargarse sin problema, el pajarraco este. Tiene 43 de magia. Ataca por tierra. Todos los enemigos de viento... No va a haber enemigos de viento en tu rango. ¿Con por cuánto pegas? 57. Elisa tiene 44 de resistencia. Yo creo que puede tanquearlo, ¿eh? ¡Ey! Ahí viene el arquero. Ahí viene el arquero. ¡Au! Ahí viene el arquero. ¡Au! 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 ¡Aquí quedan tres arqueros! ¡Aquí quedan dos frescos! ¡Meleza a nivel高! ¡Magia, velocidad y resistencia a nivel de arma! ¡M 죄송amos! ¡No! ¡Aquí quedan dos o menos de un alimento! ¡Fuego! 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 Pongan tres directos por la ceira! ¡Melly, no tiene mucha defensa! Bueno, no, 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 no... ¡Vamos allá! ¡Pero de nuevo! ¡Safety y safe! ¡Ale, Eli! ¡Tanquea! ¡No se hace en rango de proteger a la Reina! ¡Si, se ha puesto a Melissa en el peor lugar posible! ¡En el peor lugar posible que ha podido poner a Melissa! Estará bien. Estará bien. Estará fresca. Estará fresca. Estará fresca. Estará fresca. Haz fresca. Vamos a probar la parte de la de la aldea. Ellajo de la aldea. En este caso es el reino. Estará fresca. Lo que vas a hacer su crema es muy relevante. ¿Qué es lo peor que podría pasarte? ¿Qué es lo peor que podría pasarte? ¿Qué es lo peor que podría pasarte? Vale, Elias, espera aquí. Ya hemos terminado por ese lado. ¡Rimle, avanza! ¡Rimle, avanza! ¡Rimle, avanza! ¡Rimle, avanza! ¡Rimle, avanza! ¡HP, fuerza, magia, habilidad, velocidad, defensa, resistencia, nivel de armas! ¡Salvo suerte, que es malo! ¡Ha subido absolutamente todo! ¡Ale, pues espera que este mapa durase más! ¡Peluche Flareun! ¡Hazte una fuerza, magia, velocidad! ¿Y la Burgos? ¡5.050 de dinero! De modo que han venido. ¡Hey! Las cosas puede que se pongan un poco peligrosas a partir de ahora. Puede decirte... Pero... ¡Esta es mi torre! ¡Ya no lo es! Podemos hacer esto de dos maneras. ¿Puedes largarte y que esta deje de ser tu torre? ¡O puedo matarte! ¡Muerto, esta torre no podrá ser tuya! ¡Aquí viene tanto interés por mi torre! No lo tengo. Simplemente es un buen lugar desde el que observar. Tiene buenas vistas. Vistas de un área desolada. No me disgustan. ¡Última oportunidad! ¡La torre o la vida! Al menos podré recoger algunas cosas antes de irme, ¿verdad? Te doy dos horas, y pienso seguirte. Si intentas hacer alguna estupidez, despídete de tu cuello. ¡Ah! ¡¿Qué haces tú aquí?! Esto... apareció hace unos días en Burgos, antes de que tú llegaras, quiero decir. La gente de la zona se asustó al verlo. Cuando uno de mis nendroches lo tocó, desapareció. Este cristal... De modo que hicimos lo que pudimos para llevarlo hasta esta habitación de la torre, alejado de miradas curiosas. Este cristal... no me cabe duda. Yo... no me acercaría tanto si fuera tú. ¿Ele? ¿Ele? Cambio de planes. Puedes quedarte en la torre, pero no dejes que nadie... ¡Absolutamente nadie! ¡Se acerque a este cristal! En otro momento me lo llevaré de aquí. Puedes quedarte con la torre. No es lo bastante seguro para algo tan importante. ¡Espera! ¡Hey! Se ha ido... ¡Ah! ¿Por qué a mí? Sí... no me cabe la menor duda. Este... es imposibilidad de error. ¡Ah! ¿Qué se supone que es eso? Renot... Voy a sacarte de mi corazón. Lucha a mi lado y cárgate a todos los monstruos que veas como ese. No quiero que quede ni uno solo en pie. Será como ordenéis, pero... ¿Hay algo que debas saber sobre esas cosas? Nada por lo que tengas que preocuparte. Tan solo... no le digas nada a Ele. Por supuesto. Y llegamos a Burgos. Burgos recibió una tremenda reforma debido al tema de la cámara. Por un lado, todo el arco exterior de Burgos ya no está. Eh... El camino hacia Burgos eran dos anillos. Ahora estamos en el interior. Y... Podíais dar una vuelta entera por el año inferior. Y había alguna casa. Pero... Se tuvieron que ir. Y ahora esto es la salida. Por ahí se va Madrid. No se perdió nada en la capital. Ahora ahí está la salida. Originalmente Burgos tenía la entrada en la derecha. Pero... Como... Ya he mencionado en otras ocasiones. Esta cámara se aguanta con espaguetis. Está ahí colocada. Y hay unos espaguetis. No están ni cocinados. Solo son espaguetis. Hecho un nudito en la pared. Aguantando la cámara. Confiando en que no se caiga al suelo. Con lo que hubo que modificar la ciudad. Y ahora se entra desde la izquierda al lugar de la derecha. Es la ciudad más cambiada de todas. Y aquí hay algún tal que por lo visto no se puede cruzar. Ah, bueno. No importa. ¡Saludos! Y bienvenidos a la Edad de Piedra. Vale. ¿Esta casa está vacía? No recuerdo. No, ni siquiera me acordaba que existía esta casa. No os voy a mentir ahora mismo. Digo, ¿qué era esta casa? No me acuerdo. No hay nada. Vale. Hay... Cosas. Aquí en Burgos voy a hacer la... Podría... ¿Cómo voy a hacer esto? ¿Quieres hacer todo Burgos en un día? Quiero decir... Podría hacerlo. Quiero hacer la parte... Que es más diferente. Por lo pronto aquí está la torre desde ese día. Como podéis verla... No podemos entrar aún. Y eso es porque... Originalmente... Estaba... Todo el grupo de Kuro. Estaba a veces. Faltaba una persona en este juego a la que no puse porque en aquel momento... No me llevaba con ella. No... No me trataba. No que me hiciera nada malo ella. Todo... Fue cosa mía. Y... Había que enmendarlo, ¿no? ¿Os parece? ¡Oquita! Habéis venido. Sabía que lo haríais. ¿Quién? Espera. ¿Oquita? No digas chorradas. No puede ser Oquita. La misma que Bills de Calza. ¿Qué? ¿Qué haces aquí? No... Quiero decir... Me alegro de verte y todo eso, pero... ¿Cómo has llegado aquí? Jeje... Hace poco vine a Españita con la idea de hacerles una visita sorpresa. Llegué a cenar a Madrid, y como Burgues estaba más cerca... Que por cierto, Sabi, tenías razón. Esto es la edad de piedra. Vine aquí primero. Cuando llegué, la ciudad estaba un tanto alborotada. Por lo visto, una chica de pelo blanco insistió en que le diese la Torre de Deces. Este se negó, y envió un endroche contra ella, pero perdieron. Desde entonces, ese se está encerrado en su Torre. Ey, Sabi... Sí, tenés de la pinta de ser cosa, el Angris. El caso es que me dispuse a entrar a la Torre a salvarle, pero no me atreví a hacerlo sola. Razonable. Y mientras me quedaba mirando la entrada, pensé... Ojalá Sabi y Shinta pasaran por aquí de casualidad y me ayudasen a rescatar a Deces. Y entonces... ¡PUP! ¡Aquí estáis! ¿Y no pensaste en ir a Barcelona a buscarnos? Seguramente no nos habrías encontrado, ¿cierto? Pero la idea no se pasa por tu cabecita. Ese era el plan B. En cualquier caso, y creo que hablo en nombre de todos los aquí presentes que te conocemos, me alegro mucho de verte, Okita. Y así, Okita se une a la party. Vamos a hacer todo Barcelona. Vamos a hacer todo Barcelona porque el mapa es muy corto. ¡Ahora! Vamos a la contra... Vale, no lo haremos todos. No haremos la roca. La roca la dejaremos hasta el siguiente episodio. ¿Quién? ¡Ah! ¿Nobu? ¿Kuro? ¡Nobu! Hacía tiempo que no nos veíamos. Sí, desde que lo dejamos. Desde que desapareciste de su vida, condenado Kuro. Te he echado de menos. ¿Sabéis? Recordar todo esto me duele. Por... Luego hablaré un poco del tema de Nobu, pero todo esto me duele porque... ¡Kuro no hizo bien con Nobu! Kuro no trató bien a Nobu. Y recordar esto ahora mismo ha sido un flashback de cosas dolorosas que ocurrieron. Dime, Nobu, ¿cómo es que estás en Burgos? España está de moda. ¿Y tú? Creo recordar que vivías en Galicia. Eso está bastante lejos de aquí. Estamos... de aventuras. Es complicado. Oye, Nobu, sé que suena precipitado, pero ¿por qué no vienes con nosotros? ¡A mí no es buena saludar a Zavi! ¡Seguro que se alegra de verte! Zavi... No creo que él quiera verme. ¿Y eso? ¿No lo sabes? No, supongo que Zavi no es de los que habla de esas cosas. Kuro, cuando nuestra relación terminó, no perdí todo el contacto contigo. Zavi era cercano a ambos y aunque tú no me dirigías la palabra, él sí. Hablábamos, me contaba cosas sobre ti y me decía que te preguntaba por mí, pero que tú siempre evitabas el tema. ¡Ay! Sí, es cierto. Con el tiempo, utiliza a Zavi para dejar de pensar en ti. Él fue tu reemplazo. Él no parecía importarle. Estábamos a gusto con el otro. Sé que él siempre hace todo lo que podía para que yo me sintiese bien, pero... No era lo mismo. Un día coincidí con Elena. Fue aterrador. Es cierto que Elena puede dar bastante miedo, pero es una persona, si no la haces enfadar. El caso es que luego de eso no quería seguir estando con Zavi. Zavi no eras tú. De modo que, a pesar de todo lo que él hacía por mí, le dije que nuestra relación no podía continuar y perdimos el contacto. Todo esto es cierto. Esto ocurrió de verdad. Todo esto, de principio a fin. Fui egoísta con Zavi. Y... Me alegro de verte, Kuro. Y también me gustaría ver a Zavi, pero no creo que él me haya perdonado lo que le hice. ¡Qué estupidez! Elena, ¿cuándo has...? ¿Te daba miedo? ¡Por supuesto que lo hacía! ¡Era mi intención! ¡Y eso también es real! Era consciente de que usabas a Zavi como reemplazo, que solo la veías como una copia de Kuro. A pesar de que él era feliz contigo, esa felicidad era artificial. Nunca la he visto como a Zavi, le veías como a Kuro. Por eso intercedí, para asustarte, para que supieras que las circunstancias de Zavi no son las mismas que la de Kuro. Y a raíz de eso no me dejó. Intercedí, me mostré ante ti, para que abandonaras esa farsa. Elena, nunca tuve problemas con que tuvieras una relación con Zavi, pero no estaba dispuesto a dejar que fuera un mero muñeco. No eres la única persona a la que a Zavi le importa mucho. Elena, para, por favor. Ve a ver a Zavi. Se alegrará de verte. Seguro que, al igual que Kuro, estará encantado de que viajes con nosotros. Yo no. Yo no lo estaré. Pero mientras no hagas lo mismo que la última vez, no diré ni haré nada. ¿Si me disculpáis? No. No. Si es que lo sabía. En el fondo tienes un corazón de oro. Kuro, no digas nada que me enfade aún más. Si hago esto no es para que tú y Novo estéis juntos otra vez. Tú rompiste la relación. No tengo motivo alguno para ayudarte. Lo hago porque si en lugar de estar yo aquí hubiese estado Zavi, él habría hecho lo mismo que yo. Lo he hecho porque él habría querido eso. Porque sé, mejor que nadie, que a pesar de que fue tratado como un muñeco, que él sabe que no era más que un reemplazo, que lo que él sentía por Novo era legítimo y que, aunque su vínculo no sea el mismo, reparar ese lazo roto le haría muy feliz. Le hará muy feliz. Haces mucho por Zavi. Si. Quizás más de lo que debería. Él ya tiene a L. Mientras que yo... solo tengo oscuridad en mi corazón. Elena. Esta conversación ha terminado. Fuera de mi vista. Ve a cuidar a Melissa a ver cómo les va a estos dos. Necesito... unos momentos para mí misma. Elena. Si necesitas cualquier cosa, no dudes en avisarme. Del mismo modo que tú te preocupas por Zavi, hay mucha gente que se preocupa por ti. Lo sé, porque yo soy uno de ellos. Siempre dices las mismas cosas y luego desapareces de la vida de la gente. Lárgate de una vez. Y así Novo se une al grupo. Y todo lo que ha ocurrido ahí, ocurrió de verdad. Elena se presentó ante Novo para asustarla. Para que se alejara de mí. Yo sabía que Novo realmente solo me veía como una extensión de Kuro. Pero el poco tiempo que pasé con ella, era feliz. Era feliz. He tenido relaciones mucho peores que esa. Podrías decir, Zavi, esa era una relación súper tóxica. Es cierto. Yo era feliz. Pero es innegable que esa relación era tóxica. Yo solo era un reemplazo de Kuro. Y Elena intercedió para cortar eso de raíz. Aún así, guardo buenos recuerdos de Novo. Esto, los más veteranos lo sabréis. Pero va, lo de muy veteranos. Los menos veteranos no tanto. Pero yo cuando me creé Twitter, fue porque echaba de menos a Novo. Literal, me creé un Twitter para saber si podía saber algo de ella. Y es a la primera persona que seguí y aún sigo. Novo... No hablo con ella, pero la sigo. Estuvo desaparecida una temporada de Twitter. Y hace no demasiado volvió. Estoy grabando esto en mayo. Un poco, hace dos meses quizás. Volvió a dar señales de vida y por lo visto, lo había pasado muy mal. No quise preguntarle por los detalles, pero no lo deseo ningún mal a Novo. Eh... Sé que Novo no va a ver esto. Pero... Si de casualidad ves esto, Novo, quiero que sepas que... Independientemente de todo lo que pasara en el pasado... Guardo buenos recuerdos de lo que pasó. A tesoro lo que ocurrió. Con lo que, Novo también se une al equipo. Y ahora vamos a por... Pero que ven mis ojos. ¿No me reconoces? Eh... ¿Te refieres a mí? Supongo que ha pasado mucho tiempo y muchas personas por tu vida. ¿Nos conocemos? ¿El nombre Beta te resulta familiar? ¿BETA? No puede ser. El mundo realmente es un pañuelo. La última vez que hablamos me dijiste que ibas a irte a vivir a México con tu pareja. Huh... Curioso. Y así es. Pero nada me impide volver a la tierra que me vio nacer, ¿no crees? No, claro que no. He estado en Barcelona hace poco. Todo es tan caótico como de costumbre ahí. De modo que, pues a ser de aventura, decidirme de excursión a otra parte. ¿Qué hay de ti? Yo... Bueno, han pasado muchas cosas. Viajo en grupo, como puedes ver. Hacemos lo que podemos. Es complicado. Me alegro mucho de verte, Beta. ¿Te has convertido en todo un hombrecita desde la última vez? No, eso no es cierto. Aún dudo y no confío en mí mismo. Muchas veces me pregunto cosas. Siempre pienso que no soy el adecuado. En aquel entonces también era así. De no ser porque tú estuviste allí para apoyarme, yo... no sé qué sería de mí. Es cierto que tu pasado no es el mejor, pero el presente no tiene tan mal aspecto. Dependías mucho de mí, es cierto, pero ¿y ahora? Ahora, si bien es cierto que dudo y me cuestiono, siempre intento seguir adelante. ¿Ves? Oye, Beta, ven con nosotros, por favor. Tu ayuda nos vendría muy bien. ¡Taddy! ¡Estoy de vacaciones! Oh, ya. Yo creo que mi presencia ayude. Desde que me has visto parece que estás... desarrollando dependencia. No vuelvas a ser el de antes, Addy. Lo siento. ¡No lo sientas! Tienes muchos amigos contigo. Deberías aprovechar, disfrutar y pasar tiempo con ellos. Hey, ¿Beta? Sí. Deja que te demuestre cuánto he crecido. ¿Ah? Esperaba que fueras a plantar eso. ¿Realmente te has convertido en todo un hombrecito? Bueno, ¿por los viejos tiempos, entonces? ¡Por los viejos tiempos! ¡Tres contra tres! Beta es nivel muy alto, viene a nivel 40. Y Xavi tiene ventaja porque Beta es elemento agua a medias. Beta tiene una peculiaridad y es estabilidad. Esta Beta, en términos efectivos, no es débil a nada. Es elemento agua, pero recibe daño neutral de viento, luz y oscuridad, con lo que es totalmente neutral ante todo. ¡Eso no quiere decir que Xavi no pueda pasarle por encima, por supuesto! ¡Vamos con este grupo! ¡Eso no quiere decir que Xavi no pueda pasarle por encima, por supuesto! ¡Vamos con este grupo! ¡Eso no quiere decir que Xavi no puede pasarle por encima de Xavi! ¡Eso no quiere decir que Xavi! ¡Eso no quiere decir que Xavi no puede pasarle por encima de Xavi! ¡Suscríbete! ¡Aaah! ¡Dolor! ¿Eres fuego, verdad? ¡Suscríbete al viento! 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 Vale, eso fue peligroso... ¡Eso fue peligroso! Vale, Rimble, todo tuyo... ¡Yoink! ¡Uff! Parece que la victoria es nuestra. Te has vuelto muy fuerte con la edad. Hay que ver cómo pasó el tiempo. ¿Cuándo nos conocíamos? ¿Qué tenías? ¿Catorce años? Y ahora tengo treinta y cinco. Siempre tan tímido y temeroso. Y ahora mírate. El cambio ha sido en parte gracias a ti. Gracias a toda la gente que he conocido. Podría... Podría haber acabado mucho peor. Pero tuve suerte de conocer a gente que se preocupó por mí y veló por mi bienestar. Entre esas personas estás tú, por supuesto. Me das más crédito del que me merezco. Hey, Beta. Sé que te lo he pedido antes, pero... ¿Por qué no vienes con nosotros? Esta vez no te lo pido porque sienta que te necesite. Te lo pido porque quiero que vengas con nosotros. Ha pasado mucho tiempo desde la última vez que hablamos. Podremos aprovechar el tiempo para ponernos al día. Si, ya sabía yo que había un motivo de trasfondo lo de esta pelea. Está bien, tú ganas. No creo que os pueda ayudar demasiado, pero mientras pueda colaborar, haré todo cuando esté me alcance por la causa. Muchas gracias, Beta. Significa mucho para mí. Y aquí, creo que podéis empezar a notar una diferencia en los supports. Dejando de lado el Team Server, el grupo de KB que está siempre con lo del server, el resto de supports siempre era la cuadrilla de Override vs E5. Y los supports era reclutar a gente desconocida. A gente que no conocíamos. Pues mira, ahora se unen al grupo. Aquí en Burgos empieza a aparecer gente que fue importante para mí. Joquita, Nogu, Beta... Y va a haber más gente importante para mí. Va a haber más supports de gente a la que yo conocí. Y todo esto al final fue lo que desembocó en los mercenarios. No podía poner a todo el mundo. No sabía hacer supports para la gente de Override vs E5. Y había mucha gente que quería poner que fue importante en mi vida. Y que no pude por... No puedo hacer tantos supports. Habría sido un caos, un desastre total. No habría funcionado. Con lo que Burgos en sí fue especial para mí a la hora de hacer este juego. Porque me empezó a dar nostalgia, por decirlo de una manera. Y en lugar de tener conversaciones full random, empieza a haber gente que fue... Gente real. Que fue importante en mi vida. Hablando de cosas reales. Beta fue la primera persona que me ayudó cuando Shinta y yo nos vimos las caras. De no ser por ella, quién sabe lo que habría sido de mí. Lo mismo con Okita. Beta fue la primera persona. A raíz de Beta pude plantarle cara a Shinta, por decirlo de algún modo. Pude aceptar la realidad de que Shinta y yo vivíamos en un mismo cuerpo. Las cosas fueron mal entre Shinta y yo. Esto ya lo sabéis. Y luego de eso apareció Okita. Y Okita fue la que salvó a Shinta. Más que salvarme a mí. Okita fue la primera persona con la que Shinta pudo hablar. Fuera de entre nosotros. Fue la primera persona que la aceptó. Sigamos. Oh, visitantes. Bienvenidos. Me llaman yo puro. Todos dicen que soy puro y amable. ¿Y qué tanto hacen ahora esos elogios? No lo sé. Hago lo que puedo por ayudar, pero no sé si es suficiente. Han ocurrido cosas malas en Burgos últimamente, pero no creo estar capacitado para resolver estos problemas. ¿Tienes la voluntad de hacerlo? Sí, pero no los recursos. Si tienes la voluntad, entonces sí haces honor a tu nombre. Vaya, gracias. Vaya amigo puro. Mi cuadrillo y yo tenemos muchas cosas que hacer. Mucha gente a la que ayudar. Creo que sabes por dónde voy. Si necesitas mi ayuda, será un placer prestarosla. No soy muy fuerte, pero espero poder ayudar. Realmente hace honor a su nombre. Entonces bienvenido al grupo. Necesitamos toda la ayuda que la gente nos pueda ofrecer. Como podéis ver, amigo puro se recluta fácil. Esto es un guiño a Overdrive versus E5, donde Eli era la líder del grupo que defendía la ciudad y amigo puro era el segundo al mando. Eli, te veo cansada. Aquí tienes un café. Gracias, realmente hace sonar tu nombre. Amigo puro tiene muy pocos supports. De hecho, os voy a decir cuántos tiene. Uno. Es el personaje con menos supports del juego y ni siquiera es el protagonista del support. Y aquí entramos a el motivo por el cual me puse a poner a gente que fue importante en mi vida porque me parecía más fácil hacer supports para ellos que para gente a la que siento que no estaría bien caracterizar mal. Porque, quiero decir, no sabría poner una persona de amigo puro. Y lo último que quiero es que me pase pues como el sprite de Diego en Overdrive versus E5. que el Diego lo viese. ¿Eh? ¿Por qué tengo esa cara de tan... adulto? Digo, espera, ¿qué? Porque yo creía que... Yo ya creía que Diego, nuestro chiquito, ya era... adulto porque es un chico muy serio. Y luego descubrí que no, que era un niño, que era un baby. Desde entonces lo rectifiqué y por eso Diego está chiquito en este juego. ¡El último! ¡Oh! Visitas. Disculpad, pero... ¿No sois muchos? ¿Algún problema con eso? ¡Oh! Perdona mis modales. Me llamo HFMR. Todos me llaman numeritos. Y soy de la creencia que la fuerza está en los números. ¡Gran caracterización, ¿verdad? Por el apodo numeritos. La fuerza está en los números. Ya, y deja que adivine. ¿Quieres ser un número más? ¿Si me lo permites? ¡No! ¡No necesitamos pesos muertos! ¡No será un peso muerto! ¡Te lo demostraré! Nivel 25. Mapa de numeritos. Como podéis ver, hay muchos enemigos. ¿Por qué? Porque la fuerza está en los números. Ir con un poco de cuidado en este mapa, porque... todos estos enemigos son de fuego, y eso quiere decir fuego de ira. Con lo que... serán débiles, pero con tantas seiras pueden hacer mucho daño. Por supuesto, que todo sea en fuego, también quiere decir que podemos poner a Navi aquí en medio, con un montón de cosas defensivas. Kurina detrás. Katy detrás. Ya sea, son como 15 de defensa. Y el resto los despachamos conforme vengan. Si! A ese adolescente, no! Todas las cosas legras. No, 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 no. No, 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 no... No, 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 no. No, 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 no. Quedémonos así. Oh, ahora está echando viento. ¡Au! ¡Sniper! ¡Ir! Tierra contra neutral. ¡Ja, ja! ¡Cute! Kurina siendo pseudo-neutral a todo. ¡Yoink! ¡Soy fuego! ¡Voy a pegar la tierra! También son agua. ¡Ponk! ¡Buenas noches! ¡Oh! ¿No fue crítico? ¡Otra vez! ¡Ahora! ¡Cuántos críticos! ¡Cuántos críticos! ¡Snipe-loa! A pesar de nuestra ventaja en un minic que hemos perdido. ¡Increíble! ¡Pesos muertos! ¡Oh, vamos! ¡No lo hemos hecho tan mal! Para hacer pesos muertos. ¡Ah! Mira, prometo que no seré un muerto. ¿Te hace...? ¿Puedo pegarle? ¿Te parece bien ser el saco de boxeo de Melissa? Entonces puedes venir. ¿Qué? ¿Espera, yo? Sí, Melissa. Puedes pegarle. ¡Yey! ¡Espera, no te... ¡Boo! Y eso son los personajes que recluten a Burgos. ¡Estas son todos los personajes que se reclutan en Burgos! ¡Vamos a hablar rápidamente de cada uno de ellos! Voy a guardar esa partida porque lo dejaremos por hoy. Bueno, en orden de llegada Okita Nuestra querida Okita Okita es maga Quiero decir, si hacemos formación Kurina, ¿dónde estás? ¿Dónde está Kurina? Ahí está Kurina Okita es maga Como podéis ver, bastante minimaxeada Tiene Más skill y más velocidad que Kurina Tiene incluso más suerte que Kurina Y el mismo crecimiento en magia Tiene menos resistencia Menos HP Mucho menos HP, de hecho Su HP base es bajísimo Kurina no tiene muy buen HP Pero el de Okita es muy, muy bajo Y en sí, el punto de vista de Okita Es nuevamente el nivel de arma Kurina tiene 80 en nivel de arma Okita solo tiene 60 Con lo cual puede que le cueste usar los mejores tomos Necesita 60 de nivel de arma para usar la magia más fuerte Es sólida Quiero decir Va a hacer críticos a diestro y siniestro Va a pegar fuerte Y va a doblar A no ser que haya algo de fuego Con mucha resistencia Okita puede pasar por encima de cualquier cosa Ofensivamente Es mejor que Kurina Kurina tiene más bulk Y aporta diferente utilidad Kurina puede usar Life Discharge Y dices, vale, pero Okita tiene Physic Que Physic no es Life Discharge Pero ¿Cuántas veces necesitarás curar a la otra punta del mapa? Hay algunos escenarios en los que se me ocurre Pero pocos Pocos En sí Si fuéramos a decirle El gran ventaja de Kurina Es que Kurina puede usar Warp Y Okita no me acuerdo Creo que no Okita aprendió a usar Warp Dejad que lo mire No me acuerdo ahora Okita aprendió a usar Warp Creo que sí Okita aprendió a usar Warp ¿Dónde estás Okita? ¿Dónde está Okita? ¿Cuál es tu skill set? Sí Okita aprendió a usar Warp al nivel 30 Con lo que ni siquiera tiene esa ventaja Kurina Okita al nivel 30 aprenderá a usar Warp Con lo que Kurina tendrá Life Discharge Tiene la opción de Freeze Hunter Y Tiene más supervivencia Pero al ser doble elemento También le cuesta más hacer daño Okita Es más ofensiva Pero también es más frágil Siguiente está Nobu Nobu es la contraparte de Okita Y digo Okita aprendió Warp ¿Estás seguro que Okita aprendió Warp? Porque recordaba Y creo recordar bien Que Nobu aprendía Rescue Nuevamente La idea de Nobu es Sí, Nobu aprende Rescue Nobu funciona como la contraparte de Okita Las conocí más o menos en la misma época Y no se llevaban bien Con lo que me pareció Correcto Hacerla la contraparte Nobu ofensivamente es bastante peor que Okita Podéis verlo Okita tiene más magia Más habilidad Más velocidad Más suerte Pero Nobu tiene el bulk Sobre todo Tiene más bulk físico Tiene mucho mejor crecimiento de HP No tiene tanta resistencia Pero sí tiene muy buena resistencia Y tiene el nivel de arma Va por viento Tiene Nuevamente también tiene acceso a Physic Y Okita podrá usar Warp Y no puede usar Rescue Está bien No es la mejor magia de la historia No lo es No es la mejor unidad del juego ni de lejos Pero tampoco es mala Siguiente en la lista Tenemos a Beta Beta ocupa el rol más o menos de ser un Jegen No es un Jegen porque suena muy tarde Es más bien una Oifei Beta viene con mucha utilidad Viene con un bastón Physic de regalo Viene esta con Physic No hay ni que comprar Physic Le busqué de quien ahorra el bastón Physic Porque no voy a estar usando a Beta Viene con un buen es ver Physic Rescue No es devela ningún elemento Lo cual eso La hace En términos de generalista Bastante útil Es decir Es como Rimmel En el sentido de que no tiene debilidades El tema de Beta es Sus crecimientos son bajos Porque su rol Viene a nivel 40 Si Venís directamente a Purvos En lugar de hacer como yo Que levele Y entonces me fui al corazón de Xavi Que era nivel 50 Aquí podéis ver Las cosas eran nivel 25 Nivel 30 Beta Beta viene a nivel 40 Con stats bases Muy Muy buenos Quiero decir Los stats bases de Beta No son Para nada en absoluto Malos El problema son sus crecimientos Literalmente Quiero decir Vamos a comparar A Xavi con Beta Un momento Si comparamos a Xavi con Beta Podéis ver Xavi le destaca 3 niveles Pero los stats de Beta No son Ni tan malos Aporta Da mucha utilidad Beta No necesita experiencia Puede colaborar Solo estando ahí Es un poco su rol Como Cheggen Básicamente Siguiente en la lista Amigo puro Amigo puro El único motivo Por el cual es Espadachín Es porque ya estaba Nobu como maga Y que habría sido Un poco raro Que viesen Dos magos Del mismo evento A la vez Si haces la comparación Podéis ver que Amigo puro No tiene fuerza Puede usar espadas Pero no tiene fuerza Tiene más magia Que nobu Más velocidad Y más skill Más fuerte Pero menos bulk L jura y perjura Que amigo puro Es de los mejores Personajes del juego Por sus habilidades Personales Empieza con pureza Y amabilidad Que da más 2 A todos los stats Solo por existir Nada de Si el personaje usa Si el personaje usa Hachas Gana No Amigo puro Se la da todo el mundo Y su habilidad final Es una versión Muy bestia de esto Y L dice que Solo por lo Extremadamente Poderosa Que es la habilidad Final de amigo puro Usar amigo puro Ya vale la pena Aporta utilidad También puede usar Físic Es buen mago Mejor mago Que nobu La verdad Con lo que sí Se unen a la vez Y amigo puro Posiblemente Sea más bueno Que nobu No gente Am Nobu no es mala Es temas de que Hay competencia Hay competencia En los roles Y hablando de competencia Nos falta HFMR Usuario de hachas Que no tiene resistencia Ahora L jura y perjura Que HFMR Es muy bueno Porque si bien No tiene bulk Porque tiene 30% De resistencia Es muy rápido Y pega muy fuerte Y es cierto Tiene 80% de fuerza 80% de velocidad Es difícil que lo doblen Y va a pegar muy buenos golpes Con lo cual L dice Dale un arma valor Y se va a abrir Y se va a abrir Paso ante todo Tiene la habilidad de fuerza En los números Que es básicamente Astra Con 5% de rate La versión final Mejora muchísimo Con lo que no sea Puede tener Sus méritos Si queréis Borrar a alguien De la faz de la tierra Pero el nivel Pero el nivel de arma 50% de nivel De arma Con 12 Nivel de arma No se yo Si realmente Puedo usar Armas Valor A un tiempo Razonable Para hacer Lo que dice L Lo de que Amigo puro Es muy bueno Se lo compro Porque puedo ver Lo que dice Que amigo puro Tiene mucho potencial Lo de HFMR Yo sinceramente No lo veo HFMR Tiene la maldición De las hachas Tienes hacha Que te crees Que es esto Tracia No Esto es Reverse Tracia Si usas hacha No 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 Melisa Se salva Y Melisa Usa hachas Entre comillas Porque va usando magia Pero si HFMR Es otro de los personajes Que no sabía Como desarrollar Con lo que No tiene Muchas cosas Igual que Acuario Es decir Acuario Tiene un reclutamiento Muy meme Y luego Creo que también Solo tiene un support Hay personajes Que realmente Sacaron el palito corto Principalmente porque Realmente no sabía Que hacer con el cast De 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 No sabía hacerles supports Ya de por si Tenía problemas Haciendo supports En overdrive Versus 5 Y me centré En lo que sabía Que iba a salir bien En gente que conocí Gente que fue importante Para mi Y gente A la que sabía Que podía desarrollarles bien La personalidad Con lo que Aquí como os digo Contraste ya Con los personajes Principalmente porque Hay algunos que sabía Como desarrollar Y otros Que realmente Solo están porque Quería hacerlos Porque quería poner A todo el mundo De overdrive Versus 5 Deberían haber sido Mercenarios Y hacer que Personas Que son mercenarios Importantes en mi vida Hubiesen sido Los personajes ¿Qué es? Quizás Pero Siento que Aquí está El calabozo De Burgos ¿Calabozo? Pero la cantidad De crimen Y problemas Que hay en la región No debería sorprenderte Si buscas pala Esto debería ser Un buen sitio Este es un buen lugar De leveleo Nivel 35 Nuevamente Los lugares De leveleo Son una reliquia De otra época Es un lugar Para entrenar Pero Ahora tenéis Aquí Para entrenar Y el mapa De HFMR Tampoco es malo Aunque el peluche Queda bastante caca Sentía que Si os hacía A todos mercenarios Si se lo ponía A gente Que fue importante En mi vida Habría sido Abusar Quería No quería Dejaros En segundo plano Con lo que Intenté evitar Dejaros en segundo plano Y aún así Queda seis Menos En segundo plano Pero Hay personajes Que Lo podréis ver En los supports Hay gente Que es mucho más fácil Hacerles buenos supports Que otros Y eso es porque Quería hacerlo Bien No tengo problema En crear personajes Y Y hacerles los supports Pero En este caso Hay gente Detrás Vosotros Estáis detrás De los personajes Y no me apasiona La idea De caracterizaros Mal En plan Cuando pienso En Capitán Capitán Es un caso Que fue muy fácil Caracterizar Porque Con ese nombre Era muy fácil Inventarme un personaje Pero Sé que Capitán Se pasa por los streams De Shintai Sé que no se parece En nada Al personaje Y me deja Y me deja esa sensación Extraña De que Ah Tú no eres Capitán Eres Un personaje Llamado Capitán Y que Está muy chulo Pero tú realmente No eres Capitán Y me pasa Con todo Realmente Por eso Fui a lo seguro Fui a personajes Que sabía Que podía hacer bien Y bueno Eso ha sido todo Por hoy Let's Play Overdrive Break Espero que lo estéis disfrutando Y hasta la próxima En el próximo episodio Iremos a por otro De los elementales El elemental de tierra Hasta la próxima